Para mí merece la pena venir a un colegio mayor, bueno, a este cole mayor. De hecho, bueno, para mí no fue, ni me lo planteé, vine directamente aquí al cole y yo creo que ha sido la mejor decisión que pude tomar. Vivir con otras personas, con otras realidades, porque al final cada uno es hijo de su padre y de su madre que me sacan de mí mismo y me dan algo que en mi vida hubiera tenido. Yo es verdad que siempre he pensado que la experiencia, o sea, vivir en un colegio mayor y no en cualquier colegio mayor, sino en este colegio mayor, era una experiencia muy positiva y muy enriquecedora. Uno de los puntos de inflexión que me dio del colegio mayor, dentro de los muchos que he tenido, ha sido que eso, que el apoyo que tenemos constantemente los unos sobre los otros porque al final somos la familia que tenemos y que vamos a tener y que seguramente nos quede para el resto de nuestra vida. Eso para mí es el colegio mayor, tener algo bueno, enseñándolo a los demás y compartirlo hasta el extremo. ¡Gracias!